Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. En la noche de la nostalgia, este viernes, la Cabor Teada realizará la segunda edición de la Cabor Memoria. Será en un nuevo lugar. Hablamos con sus organizadores en una extensa nota. Veremos ahora la primera parte del reportaje. Estamos inaugurando un nuevo predio. Nos trasladamos desde el Bypass, un poco más reservado, más envueltos en la naturaleza, que es lo que nos envuelve y lo que nos llama. También para no generar tanto amontonamiento y desostruir una ruta nacional, fue realmente un desafío para nosotros. Este predio estaba muy arbolado, tenía muchos, era casi un bosque. Y bueno, con mucho trabajo pudimos, gracias a Dios, hoy estar prontos, 24 horas antes del evento, a un 80%, ya está todo terminado. Ubicados, ¿dónde están hoy? Hoy estamos en Blas Melo, que está acá a nuestra derecha, Otacilio Brum, bien en la esquina. La entrada durante el espectáculo, ¿por qué lado va a ser? La entrada principal se va a ubicar, acá ahora a mi derecha, por Blas Melo. Bueno, estaba toda la infraestructura del Circo Moriá. La entrada va a ser la portada de ellos, por la boca del payaso, como el año pasado. A la izquierda está la calle Pública, por acá vamos a tener estacionamiento. Y otra entrada al fondo del predio. Esta es la segunda edición de la Cabor Memoria, así la denominamos nosotros, en conjunto de la Cabor Teada y el Circo Moriá. Y bueno, vamos a desarrollar la segunda edición con un poco más de propuestas nuevas. Y inaugurando con llave de oro lo que va a ser el nuevo predio y lo que se viene para diciembre y para marzo. Lo decía Mauricio, muy cerca de la naturaleza. Exacto, buscamos darle al público un ambiente lindo y cálido donde puedan disfrutar todos, para todas las edades y que puedan divertirse plenamente. Los esperamos mañana viernes y el sábado 25, viernes 24 y sábado 25, a partir de las 2 de la mañana. Abrimos puertas con un espectáculo en vivo para la gente que se va acercando. Después tenemos DJs y dos bandas clásicas para nuestra Sistalgia, que son 18 Quilates y Escuchá. 18 está mañana viernes y Escuchá está el sábado 25. Las entradas las pueden adquirir en Kiosco Dansus o en Panadería del Estudiante. Y si no, en el horario de 2, a partir de la 1 de la mañana más o menos, en la portería. Para esta fiesta de la Cabor Memoria que se realiza en la noche de la nostalgia, desde la Cabor Teada hablan de la Sistalgia. Mañana en la segunda parte veremos justamente por qué la Sistalgia y también veremos cómo funciona esa organización entre amigos y familiares. Aquí hemos hablado con dos de sus organizadores, son más los chicos que están allí, así que los invitamos.